Bienvenidos una vez más a esta serie de mitos evangélicos. Quisiera explicar algo que la vez pasada a una persona, amiga mía, se fijó. El hecho de que yo esté haciendo estos mitos no quiere decir que yo quiera destruir la fe de alguien. Me refiero a que cuando Jeremías 29.11, por ejemplo, yo digo que eso está específicamente a una persona en un específico lugar, en específica situación, una específica parte de la historia, no me refiero a que esto no se pueda aplicar a nuestras vidas. Lo que sí me estoy refiriendo es de que lo importante es entender el contexto del texto, porque eso es lo que nos va a traer bendición a largo plazo. Un ejemplo, yo cuando estaba, yo he dicho muchas veces que lo que yo recibí para venir aquí a Australia fue una profecía, por decir así, así, una persona me habló, yo estaba en el bus, y vino y me dijo que esto y esto iba a pasar, y ha pasado. Y una de las cosas que yo, un texto que yo tomé para mí, fue cuando el Señor, cuando estaba Jacob huyendo de su hermano, y el Señor mismo se le presenta, le dice, todo lo que te he prometido lo haré que pase acá, te haré volver y haré que pase eso en tu vida, en Génesis. Y yo tomé ese texto para mí, y ese texto me ayudó a mí para seguir el camino del Señor. Esa es la aplicación del texto, pero tenemos que hacer la diferencia entre la intención del Espíritu Santo para escribir ese texto y la aplicación del Espíritu Santo para X texto a nuestra vida. Porque sí, esta amiga Xiomara dijo de que entonces, ¿cómo es que podemos aplicar ciertos textos a nuestra vida? Porque entonces son muy literalistas. Pero es la forma de estudiar el texto. Una de las cosas que yo siempre digo, y aquí el que es predicador, que yo le insto, lo que vamos a hacer ahora de nuevo en Jeremías, que antes de querer hacer la aplicación, digamos, antes de decir, mira, el Señor dice tal cosa, o esta es la promesa del Señor para tu vida, tenemos que estar, cerciorarnos que la persona que le estamos dando esa palabra de aliento entiende el texto en su contexto. Porque eso es lo que primeramente somos llamados como cristianos, como discípulos, a entender el texto en su contexto. Y ahí es donde podemos nosotros, entonces, creo yo, aplicar la palabra a nuestra vida. Por ejemplo, podemos, lo que siempre hablo yo acerca de cómo es que en Marcos 1.1, cuando el Señor dice, este es el Evangelio del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, como esos dos versículos, Evangelio y Hijo de Dios, se le aplica al César. Claro, una persona que lee eso, ahora, ah, el Evangelio a las buenas nuevas del Hijo de Dios, o sea, que Él es todopoderoso. Sí, exacto. Pero, ¿cómo una persona en el primer siglo estaba leyendo más cuando sabemos que Marcos fue escrito específicamente a los romanos? Un romano, al leer el versículo 1 de Marcos 1, ahí está viendo, ah, el Evangelio usualmente se aplica cuando un César es instalado, pero ahora dice que este es el Evangelio, que es Jesús, un emperador, Hijo de Dios, que también es aplicado al César. Entonces, tenemos que entender primero esto. Así que, gracias, Xiomara, por llamarme a la atención de que tengo que tener cuidado también, y esa es una de las cosas malas de estar explicando el texto, que le destruye muchas veces, o le trae abajo a uno las cosas que uno ha tomado para su vida, y cree que, bueno, en este caso yo, han criticado también a Michael Horton, de White Horse Scene y los que están ahí, de destruir o de traer abajo las palabras de fe, las palabras de profecía, se puede decir, que le han hecho a ciertas personas. Simplemente lo que nosotros apelamos es que se entienda el texto dentro de su contexto, y luego hacer la aplicación. No, como se dice en inglés, no es poner a los caballos antes de la carreta, sino la carreta detrás de los caballos. Ojalá que se entienda eso. Y gracias una vez más, Xiomara, por la exhortación. Bueno, Jeremías 10, otro mito que es muy de moda en estos días navideños. Muchos sabrán que yo celebro la Navidad. Yo no tengo ningún problema histórico ni bíblico con la Navidad. Mucha gente me dice, en la Biblia nunca vimos que se celebró la Navidad. Entonces a una persona en la mañana le dije, bueno, entonces tenés que negar que en Lucas, que es el Evangelio escrito para los gentiles, es donde se narra, está en la narración de Mateo y Lucas, pero en Lucas es donde se narra que vinieron los ángeles y estaban celebrando la nación del Señor Jesús. O sea, que decir que la Navidad no la vemos en el Nuevo Testamento, es simplemente negar la historicidad de esos textos. Pero bueno, hay un versículo o hay un pasaje que en Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 6, que habla acerca de todo esto, de que mucha gente dice que habla acerca del árbol de Navidad. Leámoslo. Escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor dice así, no aprendan a ustedes la conducta de las naciones, ni se aterrorizan ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. La costumbre de los pueblos no tiene valor alguno. Cortan un tronco en el bosque. Y aquí es donde la pieza, oh, está hablando del arbolito. Y con artífice la obra, lo adornan con oro y plata. Ah, miren lo que le ponen al arbolito. Y lo afirman con clavos y el martillo para que no se tambalee. Ya que yo sepa, no es así, va bueno. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros. Es un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. Aquí así está hablando más que todo de aquellas procesiones que ustedes se recuerdan en nuestros países latinoamericanos que llevan a los santos patrones. Y esto es algo que siempre se ha hecho aún aquí en Babilonia. No les tengan miedo de ningún mal, puede hacerles, pero tampoco ningún bien. Me gusta lo que dicen, no les puede hacer ningún mal, no teman. Porque no les va a hacer ningún mal, pero tampoco ningún bien. No hay nadie como tú, señor. Grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? En lo que te recorresponde, entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. Todos son necios e insensatos, educados por inútiles ídolos de palo. De Tarsis, ajá, aquí ya va hablando el contexto. De Tarsis se trae plata laminada y de Ufaz se importa oro. Los ídolos vestidos de púrpura y carmesí son obra de artífices o orfebres. Todos ellos son obra de artesanos. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Así le dirás, los dioses que no hicieron de los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra y debajo del cielo. Y ahí sigue y sigue y sigue. Este versículo, este pasaje de Jeremías 10.1.6 Muchas veces o muchos los han tomado o que Jeremías está hablando con respecto al arbolito de Navidad. Cosa de que Jeremías no tenía nada en mente. En el Antiguo Testamento encontramos que había ciertas cosas que los paganos carameos hacían actos sexuales bajo árboles frondosos. Pero no vemos que cortaban un árbol para diciembre y que lo llevaban y lo clavaban y lo hacían en el arbolito de Navidad. Este concepto de árbol de Navidad no existía en Israel y mucho menos también en las naciones como Asiria, Babilonia, los persas, los romanos, los griegos. No existía tal cosa. Simplemente se está agarrando un versículo para querer justificar la no celebración de la Navidad o el no uso del arbolito. Lo que sí sabemos es que la primera persona que ocupó el arbolito para demostrar la Navidad fue Martín Lutero. Martín Lutero fue el primero que cortó un árbol para Navidad, le puso manzanas, por eso es que ahora tenemos las cosas redonditas, y le puso velas. Y arriba le puso la estrella de Belén, por decir así. Él fue el primero en el siglo XVI que hizo esto. Ahora, si usted va a mi blog, a luishovel.com, han habido muchas personas que han querido celebrar Navidad. No solamente se ha celebrado el 25 de diciembre, también los ortodoxos lo celebran el 6 de enero, y muchos otros lo celebran hasta en abril. Usted puede ir a luishovel.com y ver por qué es que el cristianismo optó por celebrar el 25 de diciembre. Pero agarrar el capítulo 10 de Jeremías del 1 al 6, y yo leí un poco más de eso, ustedes pueden ver que no tiene comparación. Jeremías no tiene en mente un árbol de Navidad, más bien está teniendo en mente los dioses cananeos o los dioses babilónicos. Yo digo que los cananeos porque dice aquí, de Tarsis la plata laminada y de ufas se importa oro. Los ídolos vestidos de púrpura y carmesí son obras de hombres y habla de lugares específicos alrededor de Israel. Tarsis queda algo lejos en Arabia Saudita, pero no en Arabia Saudita, Tarsis queda más retirado de Israel, pero no es algo que están pensando de que están hablando del arbolito. Así que este es un mito que se ha introducido poco a poco adentro de los evangélicos, más que todo aquellos que se oponen a celebrar la Navidad y que se oponen a los hechos. Entonces, va a ver en lujovel.com por qué es que los cristianos damos regalos para Navidad. Fue un obispo, el obispo Nicolás de Mira, que fue el primero que hizo esto para la Navidad. ¿Y por qué? Porque él vio personas que eran pobres. Y usted va a poder oír esto en mi blog, lo voy a todo volver a poner, cada una vez al año lo pongo todo de vuelta. Usted va a poder oír esto. Y también usted va a poder oír que este obispo fue uno de los que se opuso a Arrio, por decirlo así, al primer testigo de Jehová que existió. Que él lo que hizo es que se salió y le pegó una cachetada a Arrio por hereje. Así que este hombre no solamente instaló una buena costumbre de dar regalos a aquellas personas que no tenían cómo vivir, pero también peleó por la verdad bíblica. Y por eso es un poco ofensivo que muchos hermanos el día de hoy, que no conocen la historia de la iglesia, que no conocen nada del trasfondo bíblico, pero se llevan por todo esto de que dicen, ah, que la Navidad no está mencionada en la Biblia. Es ofensivo ver que ellos se mofan de que ellos no celebran algo que obviamente la iglesia siempre lo ha celebrado. Y si no queremos decir la iglesia, entonces tenemos que irnos a Lucas y ver que en Lucas se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Jesús, anuncio el nacimiento de Jesús. A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para crecerse con un hombre que se llamaba José. Bueno, es que no quiero. Daba José. Bueno, pero esto no es. Nacimiento de Jesús, dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio. Está ahí en capítulo 2, versículo 1. Y después viene esto. El 2.8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar a sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo, mire que les traigo buenas nuevas, buenas noticias, evangelio, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. O sea, que había fiesta en el cielo cuando el Señor Jesús nació. Entonces, si los ángeles se alegraron, ¿por qué no yo? Mucha gente ha llegado hasta el punto de que no, que ellos ven totalmente pagano o alguna alegría de que el Señor Jesús nació. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María José, el niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que le habían dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pero, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Es bueno no celebrar la Navidad? Eso se lo va a dejar a usted a su conciencia. Solo que decir que la Navidad no se celebra en la Biblia es simplemente negar el texto bíblico, no tomarlo en cuenta. Decir que Jeremías 10, del 1 al 4, del 1 al 6 o del 1 al 10, está hablando acerca de la Navidad, es otro mito evangélico que se tiene que quitar. Va a estar viendo muchas cosas en LuisJobel.com, en la cual yo voy a estar hablando y voy a estar poniendo cosas también de otras personas de que hablan con respecto a este tema. Le invito a hacerse parte de LuisJobel.com. Usted se puede hacer parte del blog para recibir todo lo que yo estoy haciendo. También le invito a hacerse parte del canal de YouTube. Le invito a darle un like a mi página en Facebook de LuisJobel. Y como también le invito, si usted está dispuesto, a PayPal a dar una contribución o a hacerse parte de Patreon.com, en la cual usted puede ver, puede fijar una donación a lo menos de 2 dólares y lo más hasta donde usted quiera dar por mes para ayudar a esto que estoy haciendo acá, que es para su edificación y para la edificación de todos aquellos que ven. Pase estos videos, pase estos estudios, dígale a la gente de que el Señor Jesús es alabado y bendecido, que es una alegría celebrar el día que el Señor, que celebramos, que sabemos que no nació, pero el día que hemos tomado como el día que celebramos, que el Señor nació, que vino para hacer su ministerio, para salvarnos y darnos vida eterna. Que Dios les bendiga y no se olvide de visitar LuisJobel.com para ver todas estas cosas, todos estos links que les acabo de mencionar. ¡Feliz año nuevo y una feliz Navidad!